El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar, afirmó que el gobierno federal debe tener presencia en Michoacán, pero no entrometerse en el proceso electoral. Cuestionado luego de las declaraciones del Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, quien anunció que su presencia será permanente hasta que el jefe del Ejecutivo Federal decida lo contrario. El legislador panista prometió que estarán atentos para evitar intromisión en los comicios del 2015. El gobierno federal debe de acompañar al Estado para brindar la seguridad. Nosotros tenemos que estar muy atentos y es la preocupación de muchos de que no haya intromisión en el proceso electoral que se avecina. Creo que lo que tenemos que esperar es el acompañamiento y fortalecimiento del gobierno del Estado, precisó. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela.